El nombre preciso es el día de la conmemoración de las víctimas de siniestros viales. Para ese día se tiene previsto un acto simbólico en la plaza central del municipio de Sabana Larga, donde antes de ser un mero acto queremos aprovechar ese día para llegar al público en general y decirles que la realidad en las vías es que estamos perdiendo la vida de manera inaudita, de manera absurda y que podemos hacer o podemos cambiar ese signo trágico en lo que se convierten de pronto estas próximas fechas, lo que es fin de año y principio de año que se empalma con las fiestas carnestolénicas del departamento a través de la toma de buenas decisiones. Nosotros tenemos que ser capaces de tomar buenas decisiones. Nosotros estamos haciendo énfasis en esta oportunidad con esta celebración en tres conceptos básicos. Tres conceptos básicos que son importantísimos. El primero es tratar de que el tiempo que tú pierdas en otro tipo de actividades no lo recuperes en la vía. Si nosotros aplicamos eso definitivamente tendríamos control de velocidades, control de maniobras en la vía, etc. El otro concepto que es básico para nosotros es que en la vía siempre esperemos que la otra persona que está compartiendo con nosotros la vía pueda cometer un error, pueda cometer un error. Eso sería un principio del manejo defensivo. Y una campaña que también estamos impulsando es el cruce seguro de las vías en las esquinas. En las esquinas normalmente hay demarcación de zona de paso peatonal. En caso tal de que no lo haya, sigue siendo el lugar más seguro para cruzar la vía. En principio básico, los demás actores viales, llámense automóviles y motocicletas, tienden a disminuir la velocidad en ese sitio. Indudablemente, el factor humano es determinante en esto. Que recojo nuevamente lo que decíamos antes, la toma de malas decisiones. El hecho de pensar que las normas de tránsito son letra muerta, por así decirlo, y que solamente se acatan cuando se siente la presencia de pronto de las autoridades. No pensamos que esas normas de tránsito, antes de ser una normatividad que te obligue por el tema sancionatorio, son normas que protegen tu vida, que aseguran que el paso en la vía acatando estas normas va a ser seguro. Indudablemente, los motociclistas son de los actores viales que normalmente cometen mayor número de infracciones a las normas de tránsito y esto conlleva a que indudablemente se constituyan en el actor vial que más coloca el número de víctimas en los siniestros viales. Integración de la Secretaría de Educación, porque indudablemente esto pensamos que es un tema eminentemente educativo, de concientización y de proceso educativo. Y además estamos integrando también a la Secretaría de Salud, que nos va a acompañar ese día a la celebración, porque de pronto somos las tres secretarías, o sea, en el caso del Instituto de Tránsito, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, que somos los de verdad directos responsables en el tema este de la seguridad vial. Uno de pronto ve y hace el experticio al momento de mirar un siniestro vial y uno se da cuenta que no fue una sola decisión, fueron muchas decisiones las que se tomaron. Entonces, fueron decisiones que fueron incluso propias a la voluntad, totalmente voluntarias, totalmente... De pronto se considera un estado de inconsciencia, pero un estado de inconsciencia casi que es producto al desconocimiento y a la falta de conciencia en preservar el bien más preciado que tenemos nosotros, que es la vida. Entonces, un accidente es algo totalmente impredecible, pero cuando nosotros vemos un siniestro vial es totalmente predecible. El hecho que, por ejemplo, empieces tú, empieces tú a operar un vehículo sin haberse sido expedida legalmente la licencia de conducción, ya eso es un detonante, es un factor que se constituye en un detonante para que definitivamente tú seas un actor vial en la vía, totalmente inseguro, no tienes la preparación, no tienes la educación, por así decirlo, para operar un vehículo de manera segura. En muchos casos el motociclista lo considera un aditamento hasta fastidioso, hasta fastidioso, o sea, que le fastidia por el calor, que le fastidia porque en el caso de las mujeres les descompone de pronto el peinado, etc. Una serie de consideraciones que son absurdas. Y si nosotros logramos hacer un determinante, y esto está evaluado y comprobado, muchos siniestros viales donde está incluido un motociclista que no llevaba casco, hubiese podido ser indudablemente menor el daño acontecido, sobre todo en la zona del cráneo, en ese motociclista, si ese hubiese llevado el casco. O sea, el casco lo consideramos muchas veces, muchas veces, y eso es lo absurdo, como un elemento para evitar la multa. Muchas veces un elemento para evitar la multa. Y cuando no hay sospecha de que exista un agente de tránsito, definitivamente no lo usamos. No lo usamos. Y es demostrable, por ejemplo, en nuestros municipios, cómo el uso del casco es algo que es considerado solamente en el momento en que se transportan de pronto por las vías departamentales, donde puede haber cierto grado de regulación por parte del Instituto de Tránsito del Atlántico. Pero en otras circunstancias no. En otras circunstancias no. El tema de los cascos certificados. Tú vas y miras, por ejemplo, un casco y tú ves que ese casco definitivamente no tiene ningún tipo de certificación. Nosotros hicimos una campaña, aprovechando un concepto que dio la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es qué precio tiene tu cabeza. O sea, hacíamos una prueba real, le preguntábamos al motociclista muéstranos cuánto cuesta tu celular. Y normalmente el celular podía costar entre 500 y 600 mil pesos. Y le decíamos, muéstranos tu casco. Y el casco, primero, el valor comercial era un valor muy inferior. Y ya la condición en que estaba el casco ya no representa ningún tipo de seguridad. Un casco golpeado, un casco que perdió su zona de absorción de impactos, etcétera. Entonces, nos encontramos ante esa disyuntiva. Yo creo que esto es una iniciativa que, bueno, en este momento liderada por el Instituto de Tránsito del Atlántico, pero que tiene que ser una iniciativa de todos, de todos, del sector privado, del sector público, de todos los estamentos, que todos estemos de pronto atentos a este tipo de circunstancias y que de una u otra manera coloquemos nuestro granito de arena. Con el tema del consumo de alcohol, hombre, yo soy de los que sigo sosteniendo la responsabilidad social que tienen, por ejemplo, los propietarios de los sitios donde se expenden licores. Es absurdo ver cómo un sitio donde se expende licores como gancho comercial dicen parqueadero gratis. Es un absurdo, es un contradictorio porque el tipo va a consumir alcohol, entonces le está facilitando el parqueadero. ¿Para qué? Para que parquee el vehículo. Después de haber consumido licor, salga, busque del parqueadero gratis, salga, se embarque en el vehículo y se convierta en un arma letal en la vida. Entonces, son temas que son apreciables, pero que nadie ha tomado de pronto una iniciativa clara sobre eso.